Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas. Bajo la mirada de un acuerdo de París rechazado por Estados Unidos, líderes de organizaciones buscarán en Alemania próximamente medidas que refuercen el Pacto por el Clima. Veamos. La Cumbre de la Unión Con un escenario totalmente diferente al presentado en la COP22 de Marrakech, los líderes mundiales ponen el pie en el acelerador por la preservación ambiental. Este año la conferencia de las partes número 23 tiene como sede Bonn en Alemania, debido a que Fiji, presidente de esta versión, no cuenta con capacidad para albergar la cumbre más importante debido al aumento en el nivel del mar. 2017 ha sido el año en que el medio ambiente ha conocido más a fondo el negacionismo de Donald Trump, el mismo año en el que anunció su retiro del Acuerdo de París. Varios países europeos y de América han hecho un llamado al republicano y han ratificado el apoyo a las acciones adoptadas en 2017 en París. Incluso Nicaragua, que había mostrado su desconfianza ante el Pacto por el Clima, ya presentó su adhesión al mismo. Los dos grandes retos son persuadir a la administración Trump a permanecer en el acuerdo, sin dejar abierta la puerta a una renegociación y adoptar acciones más efectivas en la reducción de las emisiones contaminantes. En este punto, quizás el reto es mayor. Según la Organización Meteorológica Mundial, la concentración de CO2 en la atmósfera generó un nivel récord en 2016, lo que representaría un aumento peligroso en la temperatura por encima de los 1.5 grados centígrados acordados en 2015. El encuentro, que terminará el 17 de noviembre, busca estar en concordancia con la política de hacer un mundo más sostenible, con una compensación de las emisiones de gases contaminantes con desplazamientos en bicicletas dentro de las instalaciones, botellas reciclables para los asistentes y comidas vegetarianas y de reproducción ecológica. En Clímax están los protagonistas de la noticia. Saludamos en Buena Alemania a Nick Neutl, portavoz de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático. Gracias por estar con nosotros. Esta conferencia enfrenta ahora el desafío de continuar la lucha sin Estados Unidos. ¿Cómo entonces podrán ustedes abordar la agenda sin un país que justo genera muchas emisiones? Muchas gracias por la pregunta, Harriet. Y es un placer estar acá en tu programa. Se sabía desde hace mucho tiempo que los Estados Unidos iban a dejar el Acuerdo de París y Donald Trump se convertía en presidente. Y bueno, cuando se convirtió en presidente, la gente inicialmente estaba sorprendida, pero luego decidieron cambiar en el cambio climático. Sí, finalmente anunció formalmente que iba a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. No sé si fue en mayo o en junio, pero los gobiernos alrededor del mundo mostraron que iban a apoyar el acuerdo y dijeron que iban a seguir con este acuerdo. Mucho más importante que esto, en los Estados Unidos y también en el resto del mundo, las ciudades y las regiones y los territorios, todos han estado alineándose con las ambiciones y con las metas del Acuerdo de París. Entonces, obviamente, hay un gran viaje de aquí en adelante hasta que en algún momento de la segunda mitad del siglo, se sabrá si logramos las metas del Acuerdo de París. Y sabemos que habrá cambios políticos, pero creo que lo que hemos visto del acuerdo en este momento es que hay solidaridad, no solamente de los líderes mundiales, sino de los líderes de las ciudades y las regiones. Y así como los líderes de las corporaciones que respaldan este acuerdo, yo creo que lo que sea que se diga de los Estados Unidos, ya estamos en un camino irreversible a un futuro bajo en consumo y emisión de carbones. La única pregunta grande es si se puede hacer lo suficientemente rápido, hay cambios individuales y políticos. Yo no creo que vayan a descarrilar este proceso y creo que va a haber mucha gente trabajándole y muchos gobiernos están en esto. ¿Y qué harán entonces ustedes para motivar a más países para que precisamente reduzcan esas emisiones? Es un buen punto. Y como ustedes saben, con este Acuerdo de París, cada país dio a conocer y, bueno, puso en acción planes nacionales. Y sabemos que cuando están estos planes de acción climática, bueno, nacionales, juntos no hacen mucho, no nos mantienen en línea con el Acuerdo de París, pero era mucho mejor de lo que teníamos antes. Sí, aún así esto no es la meta final. Necesitamos ver cómo los gobiernos pueden aumentar sus ambiciones de manera más rápida, en el sentido en el que cuando llegue la próxima ronda de negociaciones, empezará una época de mayores ambiciones. El hecho de que los gobiernos hayan acordado este Acuerdo de París, también que lo hayan puesto en ley, Nicaragua lo acaba de hacer hace pocos días, 170 países han hecho que eso sea ley nacional. El hecho es que ellos han aceptado las obligaciones que han hecho para sí mismos. Eso significa que en el futuro, digamos, 2019, 2020, cuando haya otro plan de acción climática, necesita que sean más ambiciosos de los que ya tenían. Esa búsqueda por ese próximo nivel de ambición entre gobiernos empieza y llegará hasta, digamos, 2018, 2019, 2020. ¿Y cuál cree que sea el compromiso del Reino Unido con el Acuerdo de París cuando abandone próximamente a la Unión Europea? Sí, entiendo. La Unión Europea tiene un blanco de cambio climático que está basado en dividir las emisiones de los varios países de la Unión Europea y luego definir quién toma mayores responsabilidades o menos responsabilidades. Entonces, la ley en países industrializados como el Reino Unido, como Alemania, como Francia, en muchos casos, tiene unas ambiciones superiores que en otros países del Mediterráneo, por ejemplo. El resultado es que cuando el Reino Unido abandona a la Unión Europea, la Unión Europea tiene que buscar balancear para mantener sus objetivos tras perder a uno de sus mayores contribuyentes. Esto no significa que el Reino Unido deje de actuar sobre el cambio climático. El primer ministro, el gobierno, todos han dejado claro que el Reino Unido seguirá enfrentando sus responsabilidades bajo el Acuerdo de Cambio Climático de París. Y el Reino Unido tiene una ley bastante sofisticada que les permite aumentar sus ambiciones regularmente para cumplir sus metas para 2060. No creo que nadie deba preocuparse por el Reino Unido porque tenga sus acciones contra el cambio climático. Es más, como la responsabilidad es la contabilidad y eso está en manos de la Unión Europea. Y con el Reino Unido tienen que trabajar algo para que el mundo esté contento sobre cómo recalibran sus metas individuales al interior de Europa. Pero no habrá un cambio superior de las emisiones promedio en Europa o el Reino Unido. No creo que la atmósfera, que es, digamos, el mayor objetivo de la atmósfera sobre nosotros, no creo que sea muy diferente si el Reino Unido deja a la Unión Europea. Trata de la política, pero no del cambio climático. Nick Neutl, portavoz de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático. Gracias por su valioso aporte aquí en Clímax de NTN24. Muchas gracias, en serio, por invitarme. En otras noticias ambientales, WWF ideó una nueva forma de cuidar la Amazonía. Escuadrón al servicio de la naturaleza. Ni con un helicóptero ni con un avión. Las imágenes de esta reserva en el estado de Amazonas, en Brasil, fueron hechas por un dron. Felipe es un especialista en conservación de la organización WWF y apuesta a este tipo de tecnología. Sabemos que las áreas de conservación en Brasil son grandes, que la cantidad de funcionarios es limitada y que el desafío es muy grande. Entonces creemos que si tomamos lo bueno de la tecnología para ponerlo al servicio de la conservación, podremos tener resultados un poco mejores y conseguir monitorear un área mayor y gestionar mejor nuestra selva. Este tipo de monitoreo permite detectar áreas deforestadas o incendios, pero también buscar animales. El dron está programado para tomar fotos y filmar. Las imágenes son luego ingresadas a una computadora para crear mapas en 3D. El desafío ahora es crear una guía para que también otros puedan usar esta tecnología. El uso de drones en la conservación de la selva es algo novedoso, pero en el futuro estos pequeños aparatos pueden ser grandes aliados para preservar la Amazonía y otras áreas. Surge ahora un nuevo plan de protección para salvar a las vaquitas marinas de México. Delfines al rescate En el marco del plan para salvar de la extinción a la vaquita marina, Splash, Fatom, Katrina y Andrea llegaron hasta el Alto Golfo de California para iniciar las labores. Estos cuatro delfines, nariz de botella, fueron entrenados por la Armada de Estados Unidos para ubicar a los pocos ejemplares que existen y los trasladen hasta el santuario adecuado para su reproducción con el fin de preservar la especie. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México explicó que será una tarea conjunta entre mamíferos y veterinarios, debido a que no solo esperan adoptar la medida para salvar a los cetáceos de la extinción, también evitar el estrés que podrían sufrir en medio del proceso. Hola a todos mis amigos, un saludo muy especial de parte de Paola Jara y soy natural, que me gusta reciclar y cuando me estoy bañando, mientras me enjabono, mientras me lavo el cabello, mientras hago todo el ritual del baño, trato de economizar agua y obviamente cerrar la llave en todos esos momentos que no estoy utilizando. Hola, yo soy María Arboleda y soy natural porque voy en pro del medio ambiente, cuidando y ahorrando el agua que todos consumimos.